Vas a escuchar un podcast de CMM Radio, Generador de Ideas. Generador de Ideas. El arte inmersivo es utilizar los cinco sentidos para experimentar una obra de arte. Y en el fondo, pues los estamos utilizando de alguna manera. Lo que pasa es que en casa vemos una película y estamos oliendo los huevos fritos que se están haciendo en la cocina y nos entra hambre. Pero podríamos imaginar una película en la que en momentos de terror o en momentos de suspense, en la humedad de un bosque, pues segregue estos olores. Me llamo Pablo Álvarez Olido y dirijo un departamento en la Universidad de Neurifa. La pintura del siglo de oro español, por ejemplo, donde sale Rivera, donde estaba el arte, las estancias de palacio, los monasterios de Zurbarán. Yo creo que en el arte entonces había la intención de coger la vida y meterla en el lienzo a base de realismo pictórico, a base de texturas, a base de intentar dar el máximo de información para que el espectador de aquella época, al ver un cuadro grande de una naturaleza muerta, casi la soliera o despertara en esa persona las diferentes sensaciones que tenemos ante la fruta, por ejemplo. Pensar que en aquella época no había electricidad ni televisión ni nada, entonces esas imágenes en color eran casi un trampantojo a la realidad, entonces despiertan sensaciones. Y claro, ¿cómo le iría? ¿Cómo le iría entonces? Pues es fantástico esa pregunta. Yo no sé muy bien qué decir y eso, pues un poco el artículo que he escrito va sobre esta exposición en La Haya, donde se han intentado recrear a través de perfumes de la época, de cómo le irían los canales de Amsterdam en el 1600, a qué olería la lección de anatomía de Rembrandt. Y me parece un ejercicio muy interesante. Yo creo que los museos tienen hoy en día justamente, o sea, los museos de arte, por ejemplo, y tengamos un museo como el Museo del Prado o el Thyssen o museos, pues en Palermo mismamente, podemos el Museo de Santa Cruz, yo creo que los museos van, no perdiendo público, pero sí que hay nada, y no sé, por lo que me dijo un grado de Bellas Artes universitario, que los alumnos cuando ven esos cuadros religiosos o esos cuadros antiguos de grandes maestros, muchas veces hay una desafección, que no se sienten muy atraídos, porque los ven como algo por no en la pared, fuera de contexto, lo vemos en un museo casi en una especie de cubo blanco, insípido, conservados, y no vemos el contexto. Iniciativas como poder ir a un museo y poder oler los cuadros, creo que es un reclamo, es una manera didáctica de atraer a un público que a lo mejor solamente con la vista, pues no lee, no se relaciona. Yo creo que el sentido, el olor, el olor despierta en nosotros muchos recuerdos, muchas emociones muy personales. Entonces, tienes razón, es un buen reclamo, yo creo que es una buena manera. Pero muy compleja de hacer, porque los olores son muy volátiles, los olores son difíciles, hay que trabajar, hace falta financiación, yo creo que es una mezcla entre científicos, historiadores del arte y perfumistas para poder recrear un perfume. Imagínate que te pones unos cascos y ves un concierto, escuchas y sientes, o la vibración de la gente saltando. Es decir, esa energía, esos intangibles, que no es la música en sí. Por eso, a veces, la música grabada en un concierto tiene algo especial. Entonces, bueno, yo creo que eso, en vivo, pues es lo que se está intentando llevar a través de la tecnología, no siempre con éxito, pero es lo que se está intentando. Porque, ojo, hay críticos de todo este arte inmersivo. Porque, claro, yo veo un cuadro de Rembrandt que huele a cierta cosa, me está condicionando un olor que no deja de ser una interpretación, el olor. Entonces, me está condicionando, a lo mejor. También es bueno mirar el cuadro de Rembrandt e imaginarse a qué olería. Es decir, también yo creo que estamos convirtiendo... Esto de arte inmersivo hay que tener cuidado de que no es el síntoma de una sociedad de borregos a los cuales nos tienen que decir qué sentir, qué oler, qué comer, qué ver y qué escuchar. Porque si no, somos como amebas que no tenemos la capacidad crítica de digerir imágenes. Entonces, hay que tener cuidado porque leer un libro, escuchar una música con los ojos cerrados, ver un cuadro... Ya debe despertar en nosotros todas estas emociones sin tener que aderezarlas de las emociones reales.